Nos disponemos a celebrar la Eucaristía en la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Bienaventurada Virgen María. Ella fue escogida singularmente por Dios para ser la madre de su hijo y, por ello, fue preservada de la mancha del pecado original en virtud de los méritos de Cristo. Nosotros hoy la celebraremos como nuestra madre y patrona de nuestra nación española, así como titular de la Hermandad de la Purísima Concepción de nuestra parroquia. Vivamos con alegría esta celebración en honor de la Madre de Dios y deseemos imitar a la llena de gracia en sus virtudes. Gracias. 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 ¡Venga! No, 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 no. Por todo es cantar como soy, para darte las gracias de canto hoy. No olvido que me ayudes a compartir y amanecerme a ti. Dame tu fuerza y tu libertad, tu confianza en Dios, tu fidelidad. Y tal vez como tú llegue a responder y a decir que sí. Porque viste que otro era el que hiciste a cambiar, porque sabes gozarme la alegría de saber. Porque toda tu vida te has mantenido fiel, porque eres mediadora entre nosotros y él. Por todo es cantar como soy, para darte las gracias de canto hoy. Y pido que me ayudes a compartir y amanecerme a ti. Dame tu fuerza y tu libertad, tu confianza en Dios, tu fidelidad. Y tal vez como tú llegue a responder y a decir que sí. Porque eres tan distinta de las demás, porque siempre sonríes cuando te das. Porque siempre estás queriendo y no te cansas jamás, porque siempre a un batido nunca lleno si te vas. Por todo es cantar como soy, para darte las gracias de canto hoy. Y pido que me ayudes a compartir y amanecerme a ti. Dame tu fuerza y tu libertad, tu confianza en Dios, tu fidelidad. Dame tu fuerza y amanecerme a ti. Felicidades, fuerte, Amadeus y amanecerme a ti. Dame tu fuerza y amanecerme a ti. Felicidades a su hermandad, que después de este novenario que hemos vivido hoy, pues de una manera distinta por las circunstancias que tenemos, celebramos su fiesta. Hoy no podrá transitar las calles de nuestro pueblo, pero sin lugar a dudas, ella está en lo más profundo de nuestros corazones. Por tanto, felicidades a su hermandad, a esta parroquia y, como no, bienvenidas las autoridades que hoy estáis con nosotros. Señora alcaldesa pedania, nuestra querida y flamante María Pilar, señor sargento de la Guardia Civil de aquí, del puesto de cabezo de Torres, don Antonio, y, como no, al señor concejal del excelentísimo Ayuntamiento de Murcia, don Antonio Navarro, hijo predilecto del cabezo ya luego, porque eres nuestro, eres nuestro, Antoñico. Así que, bienvenido y a disfrutar esta celebración también. Como no, un saludo grande a todas las hermandades representadas en su presidente, que hoy estáis aquí en la parroquia de los distintos grupos. Vamos a celebrar, pues, esta celebración y vamos a pedirle al señor que nos vayamos asemejando a María, que nos vayamos asemejando a su inmaculada concepción. Que nuestra tierra, como decía estos últimos días, calificada por el mayor piropo que se le ha podido echar a nuestro país, como dijo San Juan Pablo II, España es tierra de María, pues, que hoy viva con gozo nuestra patria el tener a tan poderosa intercesora. Y para que vivamos con dignidad estos sagrados misterios, lo primero que hacemos es pedirle al señor el perdón de nuestros pecados. El pueblo gime en el dolor, quiere resurgir, hoy se es caudillo de Israel, va a librarlo al fin. Oye, padre, el grito de tu pueblo, oye, padre, manda al salvador. El pueblo anhela vida y paz, quiere resurgir, el pueblo esclavo en marcha está hacia el porvenir. Oye, Padre, el grito de tu pueblo, oye, Padre, manda al Salvador. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Y aunque desde que comenzamos el Adviento no rezamos el Gloria hasta unirnos a los ángeles en la noche de la Natividad del Señor, vamos ahora a rezar, a cantar con el Gloria, porque al igual como San José rompe la cuaresma, así María en su Inmaculada Concepción nos hace exclamar de gozo. Todo mi ser canta hoy por las cosas que hay en mí. Gracias te doy, mi Señor, tú me haces tan feliz. Tú me has regalado tu amistad, confío en ti, me llenas de tu paz. Tú me haces sentir tu gran bondad, yo cantaré por siempre tu fidelidad. Gloria a ti, Señor, por tu bondad. Gloria, gloria, siempre cantaré tu fidelidad. Gloria, gloria, siempre cantaré por siempre tu fidelidad. Oremos Oh Dios, que por la concepción inmaculada de la Virgen Preparaste a tu Hijo una digna morada Y en previsión de la muerte de tu Hijo La preservaste de todo pecado Concédenos por su intercesión Llegar a ti limpio de todas nuestras culpas Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y en Dios, por los siglos de los siglos Escuchamos la Palabra de Dios Lectura del libro del Génesis Después de comer Adán del árbol El Señor Dios lo llamó y le dijo ¿Dónde estás? Él contestó Oí tu ruido en el jardín Me dio miedo porque estaba desnudo y me escondí El Señor Dios le replicó ¿Quién te informó de que estabas desnudo? ¿Es que has comido del árbol del que te prohibí comer? Adán respondió La mujer que me diste como compañera Me ofreció del fruto y comí El Señor Dios dijo a la mujer ¿Qué has hecho? La mujer respondió La serpiente me sedujo y comí El Señor Dios dijo a la serpiente Por haber hecho eso Maldita tú entre todo el ganado Y todas las fieras del campo Te arrastrarás sobre el vientre Y comerás polvo toda tu vida Pongo hostilidad entre ti y la mujer Entre tu descendencia y su descendencia Esta te aplastará la cabeza Cuando tú la hieras en el talón Adán llamó a la mujer Eva Por ser la madre de todos los que viven Palabra de Dios Adán llamó a la mujer Los confines de la tierra Han contemplado la victoria De nuestro Dios Los confines de la tierra Han contemplado tu victoria Señor Los confines de la tierra Han contemplado la victoria Han contemplado la victoria De nuestro Dios Los confines de la tierra Han contemplado tu victoria Señor Cantada al Señor Un cántico nuevo Porque ha hecho maravillas Su fiestra Su fiestra Le ha dado la victoria Su santo brazo Los confines de la tierra Han contemplado la victoria De nuestro Dios De nuestro Dios Los confines de la tierra Han contemplado la victoria Han contemplado la victoria La victoria de nuestro Dios Clamada al Señor 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 Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios, los confines de la tierra han contemplado tu victoria, Señor. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Efesios Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo, con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos. Él nos eligió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos e intachables ante Él por el amor. Él nos ha destinado por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, a ser sus hijos, para alabanza de la gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en el Amado. En Él hemos heredado también los que ya estábamos destinados por decisión, del que lo hace todo según su voluntad, para que seamos alabanza de su gloria quienes antes esperábamos en el Mesías. Palabra de Dios. Palabra me da vida contigo en mi Señor, tu palabra es eterna, en ella esperaré. Palabra me da vida contigo en mi Señor, tu palabra es eterna, en ella esperaré. Palabra me da vida contigo en mi Señor, tu palabra es eterna, en ella esperaré. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del santo evangelio según San Lucas. Gloria a ti Señor. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la Virgen era María. El ángel, entrando en su presencia, dijo, Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se tumbó grandemente ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo, No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concederás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande. Se llamará hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. Y María dijo al ángel, ¿Cómo será eso? Pues no conozco, varón. El ángel le contestó, El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios. También su pariente Isabel ha concebido un hijo en su vejez. Ella está de seis meses la que llamaban este rey. Porque para Dios nada es imposible. María contestó, Y aquí la esclava del Señor, Hágase en mí según tu palabra. Y el ángel se retiró. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. Damos. Querida Paqui, presidenta de la Hermandad de la Purísima y miembros de esta querida hermandad, muchas felicidades en vuestro día. Saludo grande, como antes decía al inicio, a las autoridades y a los distintos presidentes de hermandades y cofradías y a todos los que habéis venido pues esta mañana a celebrar esta fiesta de María. También a todos los que nos siguen a través de la retransmisión por el perfil de Facebook de la página Devociones Murcianas de nuestro amigo Alejandro. Gracias por estar ahí. Habéis seguido este novenario, miles de personas, porque cada día más de mil y pico conexiones había en este perfil y esta mañana pues ya después nos dirá. Pero son muchas las personas que están siguiendo pues todos estos acontecimientos y estas celebraciones. Bien, también un saludo muy especial al vicepresidente de la parroquia, don Miguel Ángel Alarcón Caracena, que nos ha cantado hoy el salmo, y a todos los miembros del coro parroquial. Como no, a don Anthony, nuestro flamante, uno de los colaboradores, falta este anislao que estaba indispuesto. Y también pues hoy un saludo muy especial a Marcos en el día de su cumpleaños. Hoy cumple unos cuanticos, no sé, son 18, 19, por ahí, por ahí. Felicidades Marcos en tu día y como no, Alejandro, que también acolita hoy. Celebramos esta fiesta. Hemos escuchado una palabra que es jugosa por excelencia. La primera lectura del libro del Génesis nos hablaba del sueño de Dios. Ese sueño de Dios en el jardín del Edén era, pues, vivir en la amistad grande con el ser humano. Pero esa amistad, en un momento dado, se quiebra y se rompe por entrar el pecado en el mundo. Entra el pecado y hemos escuchado esta forma de narrar a través de ese engaño del maligno, de la serpiente a el primer hombre creado, a Adán y Eva. Pero Dios no se cansa en su sueño. Anoche, Quines Cuellos se reía cuando decía que el sueño de Dios era algo parecido a lo de Paco Martínez Soria, aquella película de Donerre que erre. Cuando se dice Donerre que erre es que es alguien del cabezo, ¿verdad? Que es muy cabezón y quiere estar ahí. Pues Dios tuvo que ser del cabezo, precisamente, porque era Donerre que erre para que el hombre pudiese seguir viviendo en ese sueño que él tenía, de vivir en la amistad con él, de vivir en fraternidad entre los demás y de vivir siempre con el corazón lleno de felicidad y de alegría. Ese sueño se rompió, se truncó, pero Dios no dejando en su empeño, como hemos escuchado en la segunda lectura, donde todo se recapitula en Cristo. Nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Es en Cristo donde el hombre ha conseguido restaurar aquel sueño primigenio de Dios, donde el ser humano ha conseguido poder mirarse en un espejo grande, como es en la vida de Cristo, e intentar hacer la suya imitándole, viviendo de la vida de Cristo, porque él se ha quedado en nosotros a través del pan de la Eucaristía y a través de la palabra. Pero, ¿cómo se ha producido este acontecimiento tan hermoso de que en Cristo todos recibimos esa bendición grande? Dios ha utilizado un medio, pero no en el sentido utilitarista, ni como ayer recordaba, no maquiavélicamente, pues Nicolás de Maquiavelo, en su obra El Príncipe, decía que el fin justifica los medios. Y muchos gobernantes, entre ellos Napoleón y Hitler, algunos otros más, pues han vivido, conforme a esta expresión maquiavélica, de que el fin justifica los medios. Cualquier medio es factible para lograr el fin que se quiere lograr. Eso sabemos que no es así, porque Dios no ha utilizado el medio que hoy encontramos en el sentido utilitarista, sino que Dios ha previsto un cauce para restaurar aquel sueño primigenio. Y ese cauce no ha sido otro que María Santísima. Pero lo hemos visto todo en esta página bella del Evangelio. Primero, con una invitación. Dios ha invitado, sale al encuentro de María, y sale al encuentro de María a través de un ángel, haciéndole una propuesta, no imponiéndole. El ángel le anuncia, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. María se sorprende ante estas palabras, pero no lo rechaza, sino que acepta esa invitación. Dios siempre está invitando al hombre, al ser humano, a que vaya en su vida, a que transite por sus huellas. Le dice, ¿cuál va a ser el cometido? Mira, María, Dios se ha fijado en ti. ¿Por qué? Y por eso hoy la celebramos. Porque el corazón de María es un corazón noble, sin recoveco, como muchas veces es el corazón humano. En María, cuando la conmemoramos como purísima, sin mácula, no significa solamente, porque muchas veces podemos tener una mirada reduccionista. A ver a María la pureza solamente en el cuerpo. No ha roto un plato en su vida. No. En María su mácula es integral. No nos quedemos solamente con la mácula del cuerpo. No. La mácula del cuerpo y del alma. La persona limpia. Dichosos los limpios de corazón. Porque ellos verán a Dios. Porque de nada sirve ser impoluto en tu cuerpo y tener un corazón lleno de hollín, que no ama a nadie ni quiere a nadie. De nada sirve ser inmaculadísimo, inmaculadísima en todo tu cuerpo y que luego tu mirada, tu corazón, tu mente, esté llena de negritud. Para nada sirve. Es el ser humano limpio en su integridad, en alma y cuerpo como María. Y ahí, en esa invitación, porque Dios se fijó en ella, pudo venir. Y María acepta esa invitación. En ese diálogo le dice cuál va a ser la tarea y la misión. Que no es otra, María. El Espíritu Santo va a venir sobre ti. Te cubre con su sombra. Vas a dar a luz un hijo. Y le pondrás por nombre Jesús. Porque Él salvará a su pueblo de los pecados. La tarea de María. Aceptar acoger la vida de Dios que viene a su seno. La tarea y la misión de María. Aceptar ser el cauce a través del cual Dios viene a nuestro mundo. Fijaos. No ha caído un meteorito. Dios no ha tirado nada desde el cielo. Sino que Dios ha utilizado el cauce del amor de María para poder venir a salvar la humanidad. ¡Qué hermoso! Por eso cuando nosotros vivimos de forma natural. Cuando nuestra vida está en forma natural. Como el hombre es feliz. Y cuando vive de forma artificial. Como el hombre tiene ahí. Pues precisamente todos sus vacíos. Todas las oscuridades. Ahora que estamos en la era tecnológica. Yo el otro día lo debatía con los alumnos. Y lo digo también. Y lo decía por aquí. Cuando estamos todos en el continente digital. Que es Internet. Cuando estamos todos en las redes sociales. De Facebook, Instagram, de Youtube. De Twitter, Twenty, para allá y para acá. Todas esas redes parece que es un espacio de libertad. Pero sin embargo. No nos da tan libertad. Porque hay mucho enganche. Porque en todas esas redes. Aunque pueda uno expresar. No se vive la libertad. Sino más bien el libertinaje. ¿Por qué se está en esas redes? Porque ahí muchas veces se busca la anarquía. El estar sin gobierno. Que nadie te gobierne. Los niños no quieren que sus padres lo gobiernen. Y en Internet. El niño puede navegar. Está el espacio de la autarquía. Uno es libre ahí. Pero en una libertad falsa. Sin embargo. La auténtica libertad. La experimentamos en el encuentro. La experimentamos cuando vivimos. Plenamente felices. Y de forma natural. No nos engañemos. Una cosa es la anarquía. La autarquía. El querer vivir sin gobierno. Y otra cosa es la libertad. A la que el hombre aspira. Y esa libertad. Solamente nos la da Jesucristo el Señor. Solamente nos la da aquel. Que ha venido a través del cauce de María. Por eso vemos en último lugar. Qué es lo que hace María. Después de esa invitación. Y después de esa visión. Ella se pone a disposición del Señor. Dice. He aquí. La esclava del Señor. Hágase en mí. Según tu palabra. Como nosotros también estamos llamados a ello. A decir. Señor. Aquí estoy a tu servicio. Haz de mí. Según tu palabra. Por eso. Hoy. Qué bonito. Que a pesar de llevar las mascarillas. A pesar de las distancias. A pesar de la higiene. El mantenimiento. Que todos estamos teniendo. Para que este bicho. Pase de nosotros. Hoy. Rompiendo. Toda esa inercia. De la comodidad. Rompiendo todo eso. Hayamos acudido. A celebrar. A la madre del Señor. Muchas gracias. Por haber acudido. A celebrar esta fiesta. Por poneros también. Como María. A disposición del Señor. Como hoy. Celebra la iglesia. En España. El que. Una serie. De muchachos. De personas. De hombres. Dejando la comodidad. De sus vidas. Muchos con trabajo. Otros con proyectos. Ya de vida. Fraguados. Con novias. Incluso. Otros. Con unas carreras terminadas. Dejándolo todo. Escuchando la voz de Dios. Han decidido seguirle. Por eso. Hoy. Le pedimos a María. Por las vocaciones. A la vida sacerdotal. Y como veis. En los bancos. Están estos sobres. Para que apoyemos. Con lo mucho. Lo poco que podamos. A nuestro seminario diocesano. Que apoyemos. A aquellos. Que están. Formándose. Para el día de mañana. Servir. Mejor. Mejor. O peor. Como ahora estoy yo. O está el padre Anthony. O los sacerdotes. Que han pasado por aquí. Don Pedro. Los últimos años. O Don Juan. Anterior a Don Pedro. O el otro. Don Pedro. Anterior a Don Juan. Y a Don Pedro. Y a mí. Como todos los sacerdotes. Que han ido pasando. Siendo pastores. Al servicio. Con un carisma. Con una personalidad. Pero siempre. Para que la palabra de Dios. Venga al corazón del hombre. Para que siempre vivamos. En esa gracia. Que se nos da. A través de los sacramentos. Pues hoy. Apoyemos con nuestra oración. Y con nuestro compromiso. A los seminaristas. Que se están formando. Para ser los sacerdotes de la iglesia. Por intercesión de Santa María Virgen. Y yo quiero ahora en este momento también. Hacer una pequeña encerrona. Esto. No está preparado. Aunque la misa. Cuando. Poco antes de salir. Estaba. Paqui. La presidenta. Y todas. Vamos a hacer esto. Y todas. Digo. Bueno. Deja algo para el cura. Bueno. Pues tú. Por lo menos. Consagra y proclama el evangelio. Porque tienen toda la misa distribuida. Pero esto. Como digo. No está preparado. Paqui. Por favor. Ponte en pie. Ven para acá. Quiero. Que cojas. Una de las pelitas que está en el texto. Es un signo lo que vamos a hacer. Enciéndela desde el altar. Y yo le pido por favor. Enciéndela desde el altar. A quien le voy a decir ahora. Se va a poner muy colorado. Pero me da igual. Dirígete hacia San José. Donde está en nuestra parroquia. Y yo le pido también. Al presidente de San José. Que se haga presente ahí. ¿Por qué? Porque hoy. Hace doscientos setenta años. Doscientos cincuenta años. Doscientos cincuenta años. Que el Papa Pío Nono. Declaró. En el ocho de diciembre. A San José. Patrono de la Iglesia Universal. Protector de la Iglesia Universal. Por eso quiero. Que este testigo. En el día de la Inmaculada. Se lo pases. A Claudio el presidente de San José. Y ahí juntos. Digamos también. Aparte. Después de los viva a la purísima. Que hoy. Viva. El patriarca de la Iglesia Universal. ¡Viva San José! ¡Viva! Y felicidades a la Hermandad de San José. Por el hecho que hoy se conmemora. Doscientos cincuenta años de que él cuida, protege a la Iglesia en todo su camino. Pues nada más. Que así sea. Que el Señor nos ayude a vivir con gozo esta festividad. Nos ponemos en pie y proclamamos nuestra fe. No es que el cura sea muy listo. Tengo que deciros que toda la culpa la tiene Alejandro. Que ha sido el que desde antes de empezar el novenario me decía. Acuérdate que el 8 de diciembre se celebra esto. Acuérdate. Y gracias a él que lo lleva en todo ese registro histórico he conseguido hacerlo. Creo en Dios Padre Todopoderoso. Creador del fiel y de la tierra. Creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor. Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos. Y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo. La Santa Iglesia Católica. La comunión de los santos. El perdón de los pecados. La resurrección de la carne. Y la vida eterna. Oremos al Señor nuestro Dios. Que eligió a María con vocación singular. Bendita entre todas las mujeres. Las peticiones. Adelante. Por el Papa. Los obispos, los prepíteros y los diáconos, y por todo el pueblo santo de Dios, para que el Señor le conceda la unidad y la paz, y dé así testimonio del amor de Dios en medio del mundo. En comunión con María, Madre de la Iglesia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por España, que hoy celebra su patrona y por sus comernantes, para que no haya discordias, enfrentamientos y violencias, sino que sea cada día más un lugar de paz, de convivencia y de amor mutuo. En comunión con María, honor de los pueblos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los pobres, los enfermos, los que sufren y los que tienen cualquier tipo de necesidad, para que no desfallezcan en la prueba y encuentren en el Señor la roca firme de sus vidas. En comunión con María, consuelo de los afligidos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por las vocaciones sacerdotales, para que el Señor siga llamando obreros a sus mías, y así aumente en la Iglesia el número de sacerdotes santos dispuestos a entregar sus vidas por Cristo. En comunión con María, reina de los apóstoles, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los religiosos y religiosas, para que se mantengan durante toda su vida fieles al Señor. En su entrega por los hermanos, y quienes sean llamados a este camino, respondan con generosidad. En comunión con María, reina de las vírgenes, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los matrimonios y las familias, para que vivan cada día más las virtudes del hogar de Nazaret, de modo que los esposos vivan en… La otra parte. De modo que los esposos vivan en donación continua y total. Sepan educar a sus hijos desde la fe, en comunión con María, reina de la familia. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la vida humana, concebida del vientre materno, para que sea aceptada, respetada y amada desde su concepción hasta su desenlace natural. En comunión con María, reina de la vida, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la situación que estamos viviendo con esta pandemia, para que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos proteja del mal de la enfermedad. Asista a los enfermos, consuele a los que han perdido a un ser querido. Acoja a los difuntos y sostenga al personal sanitario. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestra parroquia, por la hermandad de la purísima Concepción y por todas las demás hermandades y asociaciones de Cabezo de Torres, para que trabajemos con entusiasmo e ilusión, poniendo el corazón en el Señor y en su madre, al servicio de nuestro pueblo, en comunión con María, reina de los corazones, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Dentro de poquitos días, en concreto, está previsto que para el 17 de diciembre se apruebe en nuestro país una ley de muerte, la ley de eutanasia. Vamos a pedir para que nuestros dirigentes gobernantes tengan el corazón sensible a la vida en general. Tengan un corazón y una mente para la vida natural desde el principio hasta el fin. Nos podemos, como ayer decía Monseñor Munilla en Radio María, nos podemos poner detrás de otros países que han aprobado esta ley. Y el primero que la aprobó fue, en el 2 de septiembre de 1939, la Alemania de Hitler. Bajo la moralidad de la compasión ante los que sufrían, aprobaron esa ley de eutanasia revocada posteriormente. Nosotros podemos ponernos detrás de estos países que han aprobado estas leyes de muerte, también por esa moralidad que viene desde el empirismo, desde la única fuente de moralidad, es la experiencia, los sentimientos, las pasiones. No, la fuente de la moral está mucho más y tiene que ser universal para todos, es la propia vida. Pues vamos a pedir por nuestros dirigentes para que tengan sensibilidad hacia las personas que sufren, pero no porque estorben, no porque haya que eliminar el sufrimiento, sino cuidar a los que sufren. Roguemos al Señor. Roguemos al Señor. Y en medio de esta situación que vivimos en nuestro país, hoy se enciende una luz. Y aprovechando que está aquí nuestro concejal, esa luz que se ha encendido en nuestro país se llama EWTN, la eterna World Television, que nació en Alabama, en Estados Unidos, con Madre Angélica, una monja clarisa, emitiendo muy poquitas horas, pero que ahora es una de las televisiones internacionales en Ucrania, en Polonia, en toda América Latina. Y hoy se ha encendido esta luz con EWTN España. Van a emitir de momento cuatro horas, desde las nueve hasta la una del mediodía. Y se puede ver a través de tres plataformas, la plataforma de Movistar, la plataforma de Orange y de Vodafone. Posteriormente quieren llegar a más sitios. Los que tengáis Fibranet, pedidle a Fibranet o los que tengan otro texto de cable en Murcia que lo vayan pidiendo. ¿Y por qué digo esto? A ver si en el municipio de Murcia, por lo menos en la región, se consiguiera o ponía en contacto con los directivos de EWTN España para que pueda llegar, porque es una televisión netamente católica, no generalista ni nada. Y que esa luz del Evangelio pueda realmente empaparnos a todos. Pues por este medio que hoy ha nacido, con la ayuda de María y de todos, para que expanda la luz del Evangelio, roguemos al Señor. Te pedimos, Señor, que la Concepción Inmaculada de María que hoy celebramos sea fuente de bendición para todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, nos sentamos mientras recibimos las ofrendas. Te presentamos, Señor, esta luz, que según la palabra del Señor en el Evangelio, seamos verdaderamente luz que alumbre a todo ser humano como cristianos, dando testimonio de que somos hijos de Dios y del amor que el Padre nos tiene. Te presentamos, Señor, esta Biblia. Que la palabra de Dios se haga realidad en nuestra vida, así como el Hijo de Dios se hizo carne en el seno de la Santísima Virgen María. Te presentamos, Señor, estas flores. Tú, que las vistes de color y fragancia, vístenos a nosotros de tu gracia, para que las maravillas que realizaste en la Virgen María se hagan realidad en nosotros. Te presentamos, Señor, el pan y el vino. Así como ellos se convertirán en el cuerpo y la sangre del Señor, convierte nuestra existencia en una ofrenda para los demás, como Jesús. Gracias. 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 Amén. 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 Toma mi vida, ponla en tu corazón, dame en tu mano y llévame Cambia mi pan en tu carne y mi vino en tu sangre Cambia mi Señor, renuevame, límpiame y sálvame Trayendo al altar todo lo que llevamos en nuestro corazón, orad para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe complacido el sacrificio salvador que te ofrecemos en la solemnidad de la Inmaculada Concesión de Santa María Virgen y así como reconocemos que la preservaste por tu gracia, limpia de toda mancha, guárdanos también a nosotros por su intercesión, libre de todo pecado. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios, En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, Porque preservaste a la Santísima Virgen María de toda mancha de pecado original, para preparar en ella, enriquecida con la plenitud de tu gracia, la digna madre de tu Hijo, y mostrar el comienzo de la Iglesia a su bella esposa sin mancha ni arruga. Purísima había de ser la Virgen que no tiera al Cordero Inocente que quita el pecado del mundo. Purísima la que destinabas entre todos para tu pueblo, como abogada de gracia y ejemplo de santidad. Por eso, unido a los coros de los ángeles, te alabamos proclamando diciendo sin cesar. ¡Santo, santo, 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 santo es el Señor! ¡Santo, santo, 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 santo es el Señor! ¡Con piedos y la piedra, la llena de tu amor! ¡Gosana en la saldura, a nuestro Creador! ¡Santo, santo, 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 santo es el Señor! ¡Gosana en la saldura, a nuestro Salvador, a nuestro Salvador, a nuestro Salvador, a nuestro Salvador. ¡Santo, santo, 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 santo es el Señor! ¡Santo, santo, 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 santo es el Señor! Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, dápide santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de Él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Tomad y bebed todos de Él, porque este es el cali de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Hijo tuyo y enseñando, la alianza nueva yальном esp Firma, una Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hay un refrán que dice, Es de bien nacido ser agradecido. ¿Cómo no agradecer el que hoy nosotros podamos celebrar esta fiesta de María Inmaculada? A todas las personas que nos han precedido en la fe. Aquí en este pueblo, ¿cómo no recordar hoy a Lola Aranda, a Carmen Caracena, las últimas, pero anteriormente a ellas, tantas personas que llevaron la devoción a la Inmaculada Concepción en sus corazones? Sabemos que este dogma lo declara el Papa gracias a que el pueblo, la fe del pueblo español, pues era grande hacia este misterio. Prueba de ello, nada más que tenemos que mirar la historia, la cantidad de obras de arte, de pinturas, en torno a María Inmaculada. Y después, posteriormente, fue cuando se declara el dogma. Pues vamos a agradecer la fe que hemos recibido a las personas que han trabajado para que la devoción a María Inmaculada se haga presente en nuestros corazones y en nuestras vidas y lo hacemos orando con las palabras que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Libranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudado por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia y conforme a tu palabra. Concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con vosotros. interiormente, porque exteriormente no podemos hacer el signo, nos deseamos que la paz de Cristo habite en nosotros. Daos como hermanos la paz de esa manera. Cordero de Dios, que quita ser recado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quita ser recado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quita ser recado del mundo, Danos la paz, danos la paz Hermanos, este es Jesucristo el Señor El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y nos da la paz Dichosos los invitados a su mesa Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y nos da la paz El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y nos da la paz Oh, 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 oh Proclama mi alma la grandeza de Dios Se alegra mi espíritu de Dios mi salvador Porque ha mirado la unidad de su sierra Desde hoy me felicitarán todas las generaciones Porque el Poderoso ha obrado y hace maravillas en nosotros Grande es su amor, grande es su amor Para todos, grande es su amor Y por siempre, grande es su amor Hace roedas con su brazo Hace roedas con su brazo Corrique a los soberbios y con todo el corazón En santa a los humildes Y llena de bienes A los pobres Su promesa por siempre durará Como lo dijo a nuestros padres Porque el Poderoso ha obrado Y hace maravillas en nosotros Grande es su amor Para todos, grande es su amor Y por siempre, grande es su amor La Palabella San Andrés de Creta alababa así a la Santísima Virgen. Exulte hoy toda la creación y se estremezca de gozo la naturaleza. Alégrese el cielo en las alturas y las nubes espartan la justicia. Desfilen, destilen los montes dulzura de miel y júbilo las colinas, porque el Señor ha tenido misericordia de su pueblo y nos ha suscitado un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, en esta inmaculadísima y purísima Virgen, por quien llega la salud y la expectación de los pueblos. Que las almas buenas y agradecidas entonen un cántico de alegría. Que la naturaleza convoque a todas las criaturas para anunciarles la buena nueva de su renovación y el inicio de su reforma. Salten de alegría las madres, pues la que carecía de descendencia, Santa Ana, ha engendrado una madre virgen e inmaculada. Que todas las cosas creadas canten y dancen de alegría y contribuyan adecuadamente a este día gozoso. Que hoy sea una y común la celebración del cielo y de la tierra y que cuanto hay en este mundo y en el otro, hagan fiesta de común acuerdo. Porque hoy ha sido creado y erigido el santuario purísimo del Creador de todas las cosas y la criatura ha preparado a su autor un hospedaje nuevo y apropiado. Hoy comienza la reforma de nuestra naturaleza y el mundo envejecido, sometido ahora a una transformación totalmente divina, recibe las primicias de la segunda creación. Alabemos nosotros también a nuestra madre inmaculada y gritemos con gozo incesante ¡Viva la madre de Dios! ¡Viva! ¡Viva la reina del cielo! ¡Viva! ¡Viva la patrona de España! ¡Viva! ¡Viva la purísima concepción! ¡Viva! Desde la hermandad de la purísima y pediría a las hijas de María para que aquí, junto con la Virgen, que suban, por favor, al altar, os queremos agradecer a todos, empezando por nuestro párroco, don Antonio, don Anthony, Marcos, Alejandro y, cómo no, al coro parroquial y a todos y cada uno de vosotros. Pero también queremos, de un modo especial, en este día precioso de nuestra madre, queremos agradecer profundamente, desde la hermandad de la purísima concepción de Cabezo de Torres, el estímulo y el aliento de nuestra hermana Carmen Sabater Sabater, por habernos animado a refundar esta hermosa hermandad. Ella nos ha invitado a reunirnos en torno a la Virgen María Inmaculada y nos ha hecho crecer en la devoción y el amor por la Madre del Señor. Ella ha sido el medio a través del cual el Señor se ha valido para llevar a cabo esta preciosa obra. Por eso, hoy damos las gracias a Dios por Carmen y le pedimos que le siga concediendo su bendición y toda clase de gracias durante toda su vida. Que el Señor la proteja siempre y la Virgen María la guarde sobre su manto de amor. Carmen, gracias por un testimonio de amor al Señor y a su madre. Gracias por habernos alentado en este camino, que es un camino de servicio y de entrega a la causa de Jesús y de María. Que ellos, que son el centro de nuestros corazones, sean también el premio final después de esta vida en el cielo. Amén. Carmen, acércate, por favor. Gracias. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Aquí tenemos a las 15 de la Comunicidad. Hoy ya nos ponemos en pie. Señor Dios nuestro, el sacramento que hemos recibido, reparen nosotros la herida de aquel primer pecado del que preservaste de modo singular la concepción inmaculada de la Santísima Virgen María. Por Jesucristo nuestro Señor, a cada una de las invocaciones responderemos. Amén. En cuanto la encuentre... Dios que en su providencia amorosa quiso salvar al género humano por el fruto bendito del seno de la Virgen María, os colme de sus bendiciones, que os acompañe siempre la protección de la Virgen por quien habéis recibido al Autor de la Vida, y a todos vosotros reunidos hoy para celebrar con devoción esta fiesta de María, el Señor os conceda la alegría del Espíritu y los bienes de su reino, y la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todo vosotros. Me estaba riendo, diréis, ¿de qué se ríe el cura? Porque ya sabéis que cada vez que viene algún ministro, algún contestar, pues aprovecha. Yo quiero, en primer lugar, darle las gracias a María Pilar, la alcaldesa, porque, mirad, las flores de Pascua que están adornando nuestro altar ha sido todo un detalle, una gentileza de la alcaldía, de, pues igual como estaban con distintos comercios y lugares públicos y demás, de adornarlos para estos días, aun a pesar de la situación que tenemos, de que se note que vivimos la Navidad, vamos a vivirla, pues han tenido el detalle de traer aquí también a la parroquia. Mil gracias, María Pilar, ¿eh? Tú ya sabes que para la casa, aunque sea una piedra, mil gracias porque ha sido todo un detalle por vuestra parte. Y como sabéis que al cura la boca se la hizo un freile, pobre tío mi papá, don Antonio, nada más que tres cosicas. La primera, que el pueblo vayamos apostando cada día más por energías limpias. Yo ofrezco el tejado de la iglesia, sobre todo por ahí detrás, se pueden poner placas solares para producir energía para la iglesia y a lo mejor para familias que lo puedan necesitar, igual como en la terraza del centro parroquial. Ahí se pueden instalar placas solares. No sé la fórmula, pero tendríamos que ver que cada vez tengamos esas mayores energías limpias. En segundo lugar, las chicas de la Purísima creo que ya han hablado, las de la Virgen, con una cosa. Durante todo este tiempo de pandemia y demás, pues por aquello que hubo, que no se podía salir y todo eso, pues resulta que alcantarillados y solares contiguos y demás, pues de vez en cuando proliferan por ahí alguna especie de intrusos que se quieren colar de vez en cuando. Tenemos algunos visitantes en horas no despectivas, no me refiero a los que visitaron María Auxiliadora el otro día, sino diminutos visitantes que de vez en cuando eso. Entonces hay que hacer una desinfección de esas, de todo por la iglesia y alrededores, pues que lo tengamos en cuenta. Y la tercera cosa, y esto ya me pongo un poquito más serio, estamos en medio de una pandemia, una pandemia donde han partido de este mundo, han fallecido, pues, personas y a veces muy cercanas a nosotros. Tal vez, y si el hombre no pierde la memoria, eso le ayuda a caminar hacia adelante, sabiendo dónde está, de dónde viene y hacia dónde va. El buscar un rincón de nuestro pueblo, aunque sea aquí en la plaza del pueblo, aquí en la plaza de la iglesia, donde sea, pues para tener un detalle, un azulejo, un, no sé, lo que sea, habrá que darle vuelta, pero en honor a las personas que han partido víctimas de esta pandemia, donde todo el mundo está haciendo lo que puede y lo que no puede, pues para que no alcance a más gente y podamos superarla. Pero sabemos que, por desgracia, gente se ha tenido que marchar, que no caigan sus vidas en sacos rotos y que permanezcan siempre en nuestra memoria y en nuestros recuerdos. Esa pandemia del COVID-19, que ya durante todo el 2020, no sabemos hasta dónde llegará, que se ha llevado a gente por delante, pues que aquí Cabezo esté a la altura y tenga, pues, ese rinconcito y ese lugar donde se recuerde a esas personas que dejaron y pasaron por este mundo y que se han ido por este virus, por este virus truncada a sus vidas. Pensemos dónde puede ser, pero que no perdamos eso de momento. Pues nada más, que pasemos un buen día de la Inmaculada y os da la bendición, ¿no? Pues, sí o no, no. Señores, estoy con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros. Y me queda una cosa. Por favor, de continuada, quiero que le demos la más subráfica de la Inmaculadía, porque gracias a ella, los reyes, los magos y los judíos de la Inmaculada. Gracias a ella, porque ella y su corazón en su mente decía cómo van a venir de año a los reyes magos y a los chiquitos sacarle al Alcalde y a todos los chiquitos de la Inmaculada. Ese es un acuerdo juntos para que los reyes magos vengaran a todas las mujeres a los despacos. ¡Venfeitos de la Inmaculada! ¡Venfeitos de la Inmaculada! ¡Venfeitos de la Inmaculada! Podéis ir en paz. ¡Gracias! 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 ¡Viva la Patrona de España! ¡Viva nuestra Reina y Señora! ¡Viva San José, su castísimo esposo! ¡Viva el Patrón de la Iglesia Universal! ¡Viva la Madre de Dios! ¡Viva la Madre de Dios! ¡Que viva la Madre de Dios! ¡Viva! Amén.